No sé a qué se debe esa decisión, como pienso que haya sido toda la decisión, saber que no me había quedado dentro del equipo y decidí marcharme. Yo con mis compañeros tengo la mejor de las relaciones, pero tengo muy buenas amistades, buenas, buenas, porque ya te digo, venimos muchos de los metropolitanos, que fue una escuela para todos nosotros, y bueno, otros que también fue aquí a raíz de eso, pero yo soy una persona que me llevo muy bien con los atletas. Siempre trato de aconsejarlo, de ayudarlo en todo lo que pueda, y tengo muy habilidad, te digo, las mejores relaciones en todos los atletas. Con el director igual, tengo buenas relaciones, él había estado ya dos años anteriores como guas, dentro de la dirección de Anglaba, y es un agente conocedor de béisbol, es un agente que se lleva también bien con los atletas. Le digo, la relación mía con los atletas sí es muy buena, y es lo que te digo, no sé por qué es lo que haya tomado esa decisión, que no es una decisión sola del director, pero no sé por qué es esa decisión de no incluirme dentro del equipo. Moná es una persona y un director bastante avesado en el tema, y sabrá cómo ir cambiando las dificultades que se puedan presentar durante el campeonato, y pienso que sí, que el equipo está listo para discutir el campeonato. Yo tenía también buenas relaciones con Vicente Anglaba, es una gran persona también, y bueno, pienso que más o menos es un trabajo que viene basado sobre la misma línea, ¿no? Ya que Moná era antes parte de la dirección, y son bastante parecidos en cuanto a su forma de decir, de ver el béisbol. Yo, yo, con cualquiera de los dos, me hubiera contigo como... Bueno, eso es una decisión un poco difícil, ¿no? Pero, realmente ahora en este momento no me siento como un deseo de volver a eso, porque estoy bastante decepcionado de esta decisión que han tomado. En un momento que yo me sentía todavía como que podía ayudar al equipo, que podía aportar, que podía ser parte de algo, ¿no? Que he hecho durante tanto tiempo, pero bueno, esperemos a ver que quede para el destituto. Yo también estuve analizando, ¿no? Que era algo que me chocaba bastante, que con respecto a esta decisión que tomaron, de que también se podía ver como que, si yo no estaba dentro de los planes dentro de, como tal del grupo, ¿no? Porque eso pasa también, se pudo haber como que, bien soy yo, ¿no? Como que a veces me ha informado, y yo entonces hubiera podido, es decir, tomar la decisión de jugar con otro equipo, o en este mismo caso, por ejemplo, como Mayabeque, o Artemisa, ¿no? Y, porque al final a mí, lo que me interesa es jugar béisbol. Bueno, yo soy 100% industrialista, pero bueno, en este caso, si no estaba dentro de los planes que yo enterar el equipo, podía haber existido esa posibilidad de jugar a, pero al ser ya, al final, el último día donde se entregó la nómina, ya al final, fue algo que me dejó sin opción. Y no pude ni jugar con los industriales, ni al final estar con otra selección. Bueno, yo quería aprovechar para decirle, agradecerle, de verdad, de corazón a todas estas personas que se han preocupado, ¿no?, por esta situación, tanto primero como cuando el tema de la COVID, también muchas personas me amaron, se preocuparon, fueron tan, como ahora, en esta, a raíz de esta decisión, ¿no?, que quería agradecerle por todo lo que, es decir, sus comentarios, sus frases de aliento, que, que bueno, que sigan a los industriales, que al final, siempre van a dar lo mejor de sí, ¿no?, para darle esa alegrón a esa afición tan, tan exigente, pero a la vez tan, tan alegre, que siempre desea el triunfo y que nosotros siempre era nuestro objetivo, ¿no?, que sentirnos bien nosotros, pero siempre pensando en ellos, que siempre sufren a la par de nosotros. Y darle las gracias a todas esas personas que se han preocupado, que nada, que son cosas que pasan en la vida, que la vida continúa, y bueno, que ojalá y los industriales salgan adelante y que todos mis compañeros siempre tengan buen resultado y que todo les salga bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!